Un grupo de artistas dieron una bienvenida musical en Bogotá a los indígenas que se sumaron a las manifestaciones contra el gobierno colombiano. En el homenaje, denominado Resistencia por la Vida, participaron cerca de 400 miembros de la Guardia Indígena, que exige acciones por parte del presidente Iván Duque contra la ola de violencia que los azota. El pasado 15 de noviembre, el Instituto de Medicina Legal informó que al menos 83 indígenas colombianos han sido asesinados en lo que va de 2019, principalmente en el departamento del Cauca. El consejero mayor del Consejo Indígena del Cauca, Hermes Pete, aseguró que no van a negociar. El departamento decidió respaldar el paro nacional convocada por los estudiantes y los sectores sociales. No hemos venido como Minga Suroccidente a hablar con el gobierno, no hemos venido a sentarnos en una mesa a negociar, porque conocemos que los jóvenes están movilizados, hay un sector de dirigencia acá en Bogotá y vinimos a respaldarlos a ellos, pero los derechos del pueblo no se negocian, se exigen. Los líderes llegaron al parque de los hippies en el tradicional barrio de Chapinero, con bastones de colores y con banderas huipalas. Luego, los músicos de la Filarmónica Popular interpretaron con sus violines, flautas y otros instrumentos las notas del himno de la Guardia Indígena del Cauca. El Cauca vive una ola de violencia contra sus comunidades que se cobró la vida de siete de ellos y de otras seis personas en las últimas semanas, crímenes atribuidos por el Ministerio de Defensa a disidentes de las Farc.